Y para todos los padres de ejemplar Titanes El rango De amigo La remanga ese macizo Vaya se haciendo hombrecito Que en la vida hay compromisos que tenemos que sacar Tú eres mi mejor alumno Hijo no me quedes en mar Y el consejo que te he dado no se te vaya a olvidar Habla con el corazón pero no confíes de más Y hoy ya tengo los caminos Y hoy ya sé caminar Mira por donde caminas no vayas a atropezar Cuidaremos la familia Nunca se me va a olvidar Que si tú te crees con lobo A hoy ya te enseñarás Pero usted solo tú fino Que todo me enseñará ¡Ánimo, Flavés! ¡Una titanisa, viejo!